Música No va a salir algo nuevo en Minecraft Pokédiciens Se van a quedar Osea Pero bueno Vas a decir Android que salio Ya quiero saber Bueno en esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video chicos Un video bastante epico Pepe de todos les voy a comentar De que osea esto va a innovar totalmente el Minecraft Osea los van a dejar locos y van a quedar como Pero bueno Les quería comentar chicos de que esto esta epico Pero bueno antes de comenzar con esto Les quería comentar de que no olviden dejar su like Es muy importante chicos para seguir yo trayendo Videos epicos de que ustedes lo esten apoyando Y de que esten valorando todo mi esfuerzo chicos De traerles estos videos constantemente Así que chicos no olviden dejar su like Dejen su like chicos que se los agradece un montón Vamos por la meta de 4000 likes Yo se que si podemos chicos así que todos a dejar su like Ya sabes que somos una increíble familia de androides Y cada día vamos a ir aumentando la cifra Así que todos bajen tantito el video Dejen su like Y la verdad se los agradece un montón De que apoyaran bastante este video Y chicos también a los que no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Para que si no se pierdan las próximas novedades Y las próximas actualizaciones Que vienen de Minecraft Pro Edition Que se van a quedar totalmente locos Pero bueno Vamos a empezar con esto chicos Y pues todo esto comienza cuando un jugador le comenta A ese desarrollador De que cuando va a volverla El PvP de la 1.7 Porque le encantaba Básicamente ella quiere que regrese el PvP de la 1.7 Como ya saben en Minecraft de PC Ahorita mismo el PvP está así como que tienes que esperar unos segundos Cambió totalmente la actualización del PvP Y todo eso Que fue una tremenda locura ahí en Minecraft de PC El caso es de que Jeff le dice que ya no va a regresar ese PvP Le contesta diciendo No pues ya no va a regresar El caso es de que el jugador de Minecraft Pro Edition le dice que si Ese combate le gusta más Y dice que si cuando va a llegar a Minecraft Pro Edition Y chicos le contesta Jeff de que ya va a ser agregado Al igual que también quieren meter los escudos O sea es una tremenda locura chicos Y quieren tratarlo que sea super épico ahí en Tochi y todo eso Y que chicos esto ya está confirmado Ya van a agregar lo que dicen del escudo Y también el nuevo PvP de Minecraft Pro Edition Es una tremenda locura chicos De que ya esas cosas se vengan en las próximas actualizaciones Como les digo Esto está confirmado por un desarrollador de Minecraft Pro Edition Por fin chicos van a agregar lo que viene siendo el escudo Y ese PvP combate Si de esperar unos segundos y atacar Esto está super loco chicos Porque la verdad es que yo no estoy muy acostumbrado a jugar A este tipo de combate La verdad es que va a ser una tremenda locura Cuando lo agreguen en Minecraft Pro Edition Es la verdad Pero bueno chicos no olviden dejar su like Y suscribirse al canal Para que no se pierdan las próximas actualizaciones Que tal si sale mañana o pasado Y sale la actualización con el nuevo PvP Y tu te quedas Y ya saben que cuando sale una actualización Luegoito lo subimos aquí al canal Así que chicos muy atentos al canal No olviden suscribirse Y por nada no olviden suscribirse Para que no se pierdan todas estas cosas Y también activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando es que sale una nueva actualización Así que chicos yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por el video Y adiós Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si YouTube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Hey tu no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition